Ahora está toda faña que no quiere la amnistía, y a mí me pasa lo mismo, no quiero amnistía, no quiero amnistía, no quiero amnistía. Ahora hay unos concursos de la tortazo, donde se pegan unos guantazos, que de tirón se arreglan las muelas. Un nota se agarra fuerte ahí a la mesa, y pone toda la cara tensa, ahí esperando que le den tela. Y pa' eliminar rencillas los familiares, llevar concurso a Leticia contra mi abuela. Y es que mi abuela va a aguantar, pero ahí mufloa, a ella Leticia la tenía con toda cara roja. Leticia dio la segunda para mi abuela, eso era un infierno, y a darle ya la tercera le dio mi abuela. Y con los cuerdos, España que es muy patriota, y a los borbones siempre nos pide lo mismo. Nos pide el himno, himno, himno. Los reyes siempre se lían, primo y hermano, luego los niños no salen sanos, o tienen talas o salen cortitos. Y es que por tal de tener esa sangre noble, se ponen a mezclar cromosoma, y salen con cara de cocaíto. Pero lo más increíble de esta cuestión, el hilazo de mi madre fue por tu y tú. Y vienen niños como el que colecciona Pokémon, vienen setenta hasta que alguno les salga bueno. Por eso en la monarquía nos nacen niños y niñas tontas, y sin hacer alguno bueno, Juanabuegón viene y nos lo ponen. España siempre es muy patriota, y a los borbones siempre nos pide lo mismo. Nos pide el himno, himno, himno. La Navidad La Navidad en la zarzuela, algo increíble, también hacemos amigos invisibles, y hay un sorteo pa' que nadie lía. Y yo que pa' los regalos, que soy puntero, si es pa' Leticia un plato cuchero, ni pa' Leonor un bolso de pía. Pa' mi padre una botella de JB, y para mi madre miel, para la torrida. A Urbán Garín, una billetera va a seducirlo, mi tía Cristina una manta grande para encubrirlo. Mi abuela un viaje a Grecia, ve a su familia y se da un respiro. Y pa' mi abuelo un hermano, pero que sepa aquí va a los tíos. España siempre es muy patriota y a los borbones siempre nos pide lo mismo. Nos pide el himno, himno, himno. Gracias por ver el video.